¿Qué es la vivienda para docentes? Nosotros queríamos decir que se trabajó mucho en este tema hace del año 2009, desde que se inicia el tema paritario con las viviendas para docentes, que estamos en la solicitud de lo que eran los terrenos para poder construir las viviendas en un plan que son viviendas solamente para maestros. Vamos ya por la tercera ordenanza, agradecemos a la municipalidad y al consejo también por haber llegado al acuerdo para que esto se pueda concretar y esperamos que esta vez definitivamente se produzca la escrituración. Bien Héctor, ¿hay algunas novedades, algunas especificaciones para dar acerca de esto? Sí, en principio se aprobó la semana pasada la nueva ordenanza, que era un pedido de dirección de vivienda de la provincia, de la Secretaría de Hábitat, porque la otra había caducado en los tiempos. Entonces, o se hacía una prórroga de la vieja ordenanza o se hacía otra nueva. Y a su vez se le pedía la especificación de cuáles eran los terrenos que se iban a afectar a la obra, o sea, cuáles eran los terrenos donados, con el plano de mensura. Esto en función de que una ordenanza le autoriza al Ejecutivo que done esos terrenos a la provincia. Pero para que la donación sea efectiva, la escritura, que en estos momentos pertenece a la municipalidad, tiene que pasar a ser dominio del gobierno provincial o de dirección de vivienda. Para eso se necesitaban los planos, para eso se lo pidió y por eso la ordenanza incluye planos de mensura. En estos momentos estamos, yo creo que por primera vez y después de tres años y medio de un trabajo muy duro, muy arduo, de tratar de lograr consensos para que esto salga adelante de todos los sectores, estamos por primera vez, creo, de cara realmente a la licitación. Creo que se han allanado todos los obstáculos, el último año, los últimos 10 meses estuvimos trabajando muy fuerte en el tema de acercar los nexos de servicios a la zona donde está el terreno. Esto nos ha llevado aproximadamente 10 meses. Y bueno, esto que era lo último que estaba por ahí trabando, el hecho de poder llegar a la licitación, hoy se allanó, ya hay un compromiso de llevarlo, todos los servicios de agua, cloaca, luz y gas hasta la zona donde se va a construir el barrio y ahora ya directamente lo que está pidiendo el gobierno provincial al municipio son una serie de cuestiones técnicas que tienen que ver por ahí con certificados de no inundabilidad, cota de altura que van a tener las casas y todas las cuestiones técnicas para ya elevar el pliego de licitación. Tenemos en principio una fecha tentativa que sería dentro de este mes, además tardan los primeros días del mes que viene. Así que bueno, realmente estamos muy contentos, creemos que por primera vez hemos avanzado y estamos ya de cara al proceso licitatorio, lo cual es fundamental. Yo creo que esta primera etapa de trabajo, todos estos años, se cierra aquí porque una vez que tenés la licitación concluida ya lo que te queda por trabajar es el tema de la ejecución de la obra. Pero necesitas primero este moñito que sería tener la licitación. Vos tenés la licitación ya te obliga al Estado provincial a realizar la obra. A partir de ahí, bueno, trabajaremos para que se concrete lo más rápido posible porque es el sueño de todos y porque realmente los alquileres están muy altos y es mucha plata que le saca el sueldo del docente pagar todos los meses un alquiler. Bien, Claudia, se vienen las elecciones también departamentales, contamos un poco. Sí, se vienen las elecciones departamentales y provinciales. El día 12 de junio, en la cual acá en el departamento somos lista única, no tenemos oposición y en la provincia hay dos listas. Así que, bueno, el 12 de junio invitamos que acá a la sede gremial vienen las jubiladas a votar, así que invitamos a todas las jubiladas que se acerquen a votar ese día. Bien, hay que tener en cuenta también, Adriana, que esta lista está conformada por muchas y muchos integrantes de la ciudad. Esta lista está conformada por integrantes de la ciudad y por integrantes del resto del departamento. El departamento iriondo es muy amplio en su cobertura y además por docentes de todos los niveles y de todas las modalidades, ¿no? Hablamos desde el nivel inicial hasta los institutos de profesorado, pasando por las escuelas primarias, las escuelas medias y en distintas áreas, como en derechos humanos, como en el tema de, por ejemplo, de previsión, el tema social. Y bueno, esperamos seguir trabajando como lo estamos haciendo. Bueno, nosotros rescatamos de este modelo sindical que construimos como trabajadores de la educación, que es la agrupación a la que pertenecemos, el tema de trabajar siempre por lo colectivo y de ser plurales. Nosotros somos plurales respecto a las ideologías. Lo que queremos es que los compañeros estén, digamos, garantizados en sus derechos y trabajar para que cada vez más lo podamos hacer posible. Esperamos esto, es lo que nos diferencia de otros modelos sindicales, de otros modelos que se cortan solos, que hacen la suya. Nosotros tratamos de incluirlos a todos y de ir todos, tanto en la pelea por salario o como decía recién Héctor, las peleas por los derechos, por la vivienda, por mejores condiciones de salud laboral. Tratamos siempre de construir desde el colectivo y creemos que esto es un gran avance y esperamos poder continuar en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!